Bueno, pues que había pocos casos de corrupción, pues ala, ponemos encima de la mesa otro, pues evidentemente no porque nosotros queramos, sino porque los hay. Y este es el pequeñito problema. En unos momentos les vamos a explicar con Sandra León qué es lo que ha ocurrido con un nuevo caso, ya se lo decía antes, 3.000 regantes dicen qué está pasando, Castilla-La Mancha, un movimiento de una señalación de una linda entre unas tierras más protegidas y otras menos protegidas. ¿Qué ocurre? Que al moverlo, claro, vas extendiendo la zona más protegida y eso qué le permite al gobierno de la Junta de Castilla-La Mancha, acceder a más fondos europeos. Ah, pequeño problemita. ¿Para quién? Para Europa. Segundo pequeño problema, ¿para quién? Para los regantes, agricultores, los que tienen que explotar ese agua. Al pasar de una zona menos protegida a otra más protegida, ¿qué es lo que ocurre? Los requisitos de explotación se encarecen, se endurecen. Bueno, sobre la primera parte, ¿qué están diciendo en estos momentos los creyentes, la gente que ha presentado la denuncia? Impacto para las arcas de los fondos públicos potencial presunto de hasta 1.200 millones de euros. Nada más y nada menos, prácticamente el doble que un caso ere. ¿Pero qué es lo que están diciendo también? Y para nosotros, para los que tenemos que hacer esa explotación, que nos tenemos que ganar la vida con esto, un perjuicio de 300 millones de euros. No está mal, ¿verdad? No está mal. Bueno, ha salido Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha, en tromba. O sea, de verdad, luego lo van a ver, pero hay situaciones en las cuales se nota el nerviosismo. Hay otras en las que pasas directamente a división Emiliano García Page. En unos momentos lo van a ver porque han salido con toda la gran armé a intentar desmentir, a intentar no sé cuántos y en unos momentos nos lo va a explicar Sandra León. Déjenme antes que les hable del Hotel Las Dunas. Un relajo, nos tomamos un descanso porque si no, Hotel Las Dunas, es un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad, enfocado hacia la salud y el bienestar de los huéspedes. Van a poder desconectar del estrés y de la monotonía del día a día y disfrutar de fines de semana de auténtico relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso, elegancia y bienestar, junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubran Hotel Las Dunas Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Bueno, quiero que vean a Emiliano García Page en la inauguración hablando de la tubería de Castilla-La Mancha, porque hace ya referencia a este caso. Atención y hablamos con Sandra León. Este sí que es un día histórico, sinceramente que lo es. Y es muy complejo que la gente pueda terminar viendo hoy, en un acto como este, de las muchas y sucesivas inauguraciones que hacemos, hoy mismo, sin ir más lejos, yo tengo tres más, puede parecer un conjunto de tuberías, hemos visto solamente un 10% de lo que realmente es la infraestructura. O sea, pueden pensar que es algo más, un elemento añadido. La gente tiene además derecho a abrir el grifo y no tener que preguntar de dónde viene el agua. Ese sería un derecho básico de un ciudadano al que se lo tiene que dar arreglado el gobierno y la administración y los servicios públicos. Sandra León, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a ver, cuéntanos, porque le veíamos aquí anunciando el gran proyecto, la tubería de Castilla-La Mancha, todo el mundo tiene derecho al agua, todo el mundo tiene derecho a abrir el grifo y que salga agua, y yo casi diría, y todo el mundo tiene derecho a que eso ocurra sin que tengamos que estar permanentemente poniendo la lupa, mirando a ver por dónde se ha caído, se ha deslizado, o alguien se ha llevado un millón. A eso sí que tenemos derecho y va a ser toda una novedad. ¿Qué ha ocurrido con este caso, el caso, la trama del agua, y qué está pasando? Porque se han puesto nerviosísimos, han salido corriendo, todas las terminales suyas, políticas, a desmentir, a desmentir, cuando que yo sepa, la queja está ahí, la denuncia está ahí, la posibilidad de que esto avance más judicialmente por la vía contencioso-administrativa sigue ahí, y desde luego lo que no se ha explicado es que ha pasado con el dinero, con sobrecostes de determinados aparatos que se tenían que poner, sobrecostes de hasta el 1.100%, con compras de pozos secos justificando que de esa manera se bajaba la presión y qué presión va a bajar. ¿Usted, señor mío, si el pozo estaba seco? Cuéntanoslo todo, Sandra. A ver, la verdad es que es un tema muy complejo y, bueno, pues en la presentación que has hecho se ve claramente que hay muchas aristas, ¿no? Y en eso, precisamente, yo creo que se escudan, en que, precisamente, porque es tan complejo, bueno, pues la gente se puede perder y quizás por eso podemos hacer la brocha gorda, esto, ventilarlo como que esto ya está pasado y tal, que además es un ataque del PP y ya está, ¿no? Pero primero es importante desmentir ciertas cosas, porque desde que esto sale a la luz, insistimos, una querella por presunta malversación, fraude, de más de 1.200 millones de euros de fondos europeos y españoles. Bueno, pues lo que dice García Page, lo que dice la Junta de Castilla-La Mancha, es que esta querella está inadmitida y que, además, esto es un ataque del Partido Popular. Bueno, pues es importante subrayar que ambas cosas son falsas, porque si bien es cierto que la querella fue inicialmente inadmitida, hay un recurso sobre el que todavía la jueza no se ha pronunciado y, además, hay otra comunidad de usuarios que ha pedido personarse como acusación popular, con lo cual todavía no ha recibido respuesta. Ese caso está en el aire. Es decir, que eso de decir que la querella está inadmitida definitivamente es mentira. Y luego, lo de que es un ataque del Partido Popular es muy fácil decirlo, ¿no? Como ellos vienen en elecciones, dicen, bueno, nos escudamos en que esto viene del PP, la gente lo entiende, que esto forma parte de la batalla política y adiós muy buenas. No, insistimos, esto es importantísimo. La querella parte de más de 3.000 agricultores de Castilla-La Mancha, que, además, y yo siempre lo digo porque es muy importante, son de 29 municipios diferentes. ¿Y por qué digo esto? Porque yo digo que si hablamos de 3.000 agricultores de 29 municipios diferentes, habrá gente que vote a un partido, que vote a otro, que tenga simpatía por uno o por otro. Es decir, que esto no es una cuestión política, esto va más allá. Y yo creo que antes de empezar a hablar es importante entender esto. A partir de ahí, tú lo has explicado antes, todo esto parte de un problema que en su origen podía ser administrativo, ¿no? Estamos hablando de la división de cuencas del Guadiana y del Jucar y, concretamente, que esto también es importante de lo que son las aguas subterráneas. Claro, aquí hay más problema porque lo que hay superficial puede ser mucho más fácil decir esta parte pertenece aquí y está aquí. Pero las aguas subterráneas requieren de un análisis técnico. ¿Qué es lo que pasa? Que en una de las cuencas había una zona sobreexplotada que era el llamado Acuífero 23 que poco a poco va ganando terreno al Acuífero 18 que pertenece a la cuenca del Jucar. Entonces, claro, estos agricultores dicen oiga, que nuestras aguas desembocan en el Jucar. No nos pueden contar como que somos una zona sobreexplotada porque no tenemos que ver nada con las tablas de Daimiel. Con lo cual, no nos pueden ustedes imponer una serie de restricciones en base a una sobreexplotación que a nosotros ni nos va ni nos viene. Claro, esto, que podía ser un tema meramente administrativo, da lugar a mucho más porque a partir de ahí se imponen unas restricciones pero también se reciben unos fondos. Si tú tienes una zona sobreexplotada que es así, recibes X fondos, pero si va siendo así, recibes más. Claro, lo que dicen estos querellantes es que, bueno, pues que esa sobreexplotación, esa ampliación de la zona sobreexplotada se hace en base a falsificación de informes y que no tiene ningún sentido. Y claro, todo lo que se hace a raíz de esa división, las medidas que se van aprobando están bajo la sombra de la sospecha. Y claro, aquí insistimos, está desde el plan humedales de José Bono hasta la tubería manchega que se inauguró el otro día y que es importante resaltar. Estamos hablando ahora de agua para beber, pero es que eso no era el proyecto inicial, que esa es otra de las cosas importantes. Estamos hablando de un proyecto inicial que se empezó a hablar de él en el año 95 y que era para liberar presión sobre las tablas de Daimir. Y el proyecto ha ido cambiando. Estábamos hablando de beneficiar a unos municipios que estaban en la zona sobreexplotada y curiosamente el primer ramal que se inaugura da lugar a 15 municipios y de esos 15 solamente hay dos, tres, dependiendo de si entendemos la polémica o no, que formaban parte del proyecto inicial pero todos los demás son agregados. A mí en este asunto además hay una cosa que me llama mucho la atención. Ellos van moviendo en base a informes que en estos momentos están en duda que fuesen informes técnicos reales, sino que hablan de informes falsos, falsificaciones. Es decir, no tenían una justificación técnica, a partir de ahí que lo dirima la gente técnica sobre esta cuestión. Pero hay una cosa que me llama mucho la atención. Gracias a esas falsificaciones la zona más protegida llama a la puerta toc, toc, toc de Bruselas y Bruselas acaba soltando según lo que están diciendo los denunciantes hasta 1.200 millones de euros que no deberían haberse desembolsado. Bueno, estos son mixtos, son fondos tanto europeos como españoles, ahí no todos son europeos. Sí, 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 cierto, totalmente cierto. Fondos públicos que tocan una parte a fondos comunitarios. Ese dinero lo ha gestionado la Junta de Castilla-La Mancha. ¿Cómo puede ser que determinados agricultores, ganaderos, etcétera, que deberían haber estado encantados? Porque si hay una lluvia de 1.200 millones y no se ha ido por el mismo sitio que el agua sucia, estos señores deberían haber recibido dinero. ¿Qué ha pasado aquí para que ellos digan oiga, aquí han llegado 1.200 millones, unos procedentes del gobierno, otros procedentes de Europa y nosotros en vez de haber tenido ayudas para percibir mejor el agua, qué casualidad que hemos tenido perjuicios de 300 millones. O sea, a mí esa es la parte de hechos objetivos que me encantaría que Emiliano García Paje se deje de tonterías y vaya al meollo de la cuestión. Si usted ha recibido 1.200 millones de euros, ¿qué ha pasado con los 1.200 millones para que los agricultores, ganaderos y demás estén diciendo yo no he visto ni un duro de los 1.200 millones y lo que he tenido es un perjuicio de 300 millones? Porque yo, lo del mago Andreu me parece de maravilla para los espectáculos, pero si han llegado 1.200 millones, ¿qué ha pasado con los 1.200 millones? Claro, esa es la gran pregunta y luego es verdad que es un tema tan amplio que bueno, pues podemos perdernos en dónde está la malversación y uno dice bueno, pero ¿qué es lo ilegal aparte de la cuestión administrativa? Y claro, en la extensa documentación de la causa que yo me he leído con detenimiento en las últimas semanas hay muchos episodios que se ve claramente, ¿no? Es verdad que el grueso lo que ellos denuncian es que gran parte de ese dinero se va a contratar a empresas públicas que son Traxa y Traxatec que les encomiendan unas gestiones que nunca podría haber asumido. Pero luego hay capítulos muy significativos y tú los mencionabas como por ejemplo el de la compra de derechos de agua. Aquí hay una serie de ofertas públicas de compra de derechos de agua que se hacen, oiga, vamos a comprar agua sobre la zona sobreexplotada para que luego nosotros pues ya decidamos si o la usamos menos o directamente dejamos de usarla y así liberamos presión, ¿no? Entonces, se hacen esas ofertas valor de 80 millones de euros entre 2008 y 2012 y claro, cuando estos agricultores dicen, oiga, enséñeme qué es lo que se ha comprado exactamente y cuando se ponen a analizar todo y no solo estos agricultores sino también hay grupos ecologistas que lo denunciaron en su día, se dan cuenta de que el 83% de las compras de derechos de agua se hacen en pozos secos o que no se usaban en los últimos cinco años que vas a liberar presión si no se usaba el agua ¿qué más quieres liberar de ahí? Presión monetaria, Sandra, está clarísimo. efectivamente. Y luego, el 95% de las compras se hacen fuera de la zona prioritaria pero no me decía que el objetivo era liberar presión en esta zona entonces, ¿para qué compramos fuera? Entonces, para mí ese episodio, por ejemplo, es muy significativo y de aquí no dicen nada ellos prefieren hacer la brocha gorda y no hablar de esto porque claro, explicar esto es muy complicado pero luego también está lo de la compra de los caudalímetros que yo cuando lo vi yo decía ¿pero esto? ¿cómo pueden no decir nada? Hay una partida de 7 millones de euros para comprar unos contadores de agua pues para ver qué agua, qué cantidad, qué volumen se utiliza y no en una zona en la que hay mucho control ¿no? Bien, se hace esto y esa partida llevaba aparejada una serie de requisitos entre ellos pues que se hiciera un sistema de control letal y claro, los agricultores dicen es que de todo esto no tenemos constancia aún así dicen vamos a escribir a la Confederación Hidrográfica del Guadiana y vamos a pedir documentación porque igual no nos hemos enterado pero han hecho algo y no lo hemos visto y cuando reciben la documentación de qué han hecho con esos 7 millones de euros lo único que les justifican es que han comprado 2.000 no me acuerdo cuál era la cifra pero 2.000 y pico o 3.000 y pico caudalímetros hacen las cuentas 7 millones entre esto y les da que cada caudalímetro ha costado 2.600 euros y claro esta gente que se dedica a eso dice hombre 2.600 es un caudalímetro se van al mercado empiezan a hacer cuentas y ven que el precio de mercado medio de un caudalímetro es verdad que hay de diferentes diámetros pero la media es de 220 euros es que estamos hablando de un sobrecoste de 1.100% han comprado han comprado el caudalímetro es una nueva marca de caudalímetro pues eso entonces a lo que yo voy es a que es verdad que es un tema muy complejo pero hay episodios que son muy claros para cualquiera no hace falta entender de cuencas de divisiones de informes técnicos sino que estos son hechos muy concretos sobre los que nadie dice nada y yo no sé si la estrategia procesal de esta gente ha sido o no la correcta yo no sé si todos los hechos que se exponen aquí deben ir en la misma querella o no no sé si van por la vía penal por la vía administrativa pero está claro que hay episodios que merecen cuanto menos una investigación y lo que tenemos que preguntarnos es ¿por qué no la hay? porque lo que ellos plantean en el recurso de reforma que todavía está pendiente de que el juez diga la última palabra dicen oiga es que para cerrar para inadmitir una querella tienen que justificar que no hay ningún indicio porque se deja de perseguir el delito con lo cual tienen que justificar que no hay ningún indicio y no se justifica en ningún caso e insisto es que hay muchas cosas que se ponen sobre la mesa y claro lo que ellos también denuncian es ¿por qué se archiva esto? ¿por qué se quiere inadmitir? porque lo pide la fiscalía ¿pero qué fiscal? porque el primer fiscal que se pronuncia al respecto que es el fiscal jefe anticorrupción emite un auto en el que habla de unos delitos muy graves habla de posible delito de malversación de fraude a la acción pública de la hacienda comunitaria de falsificación de documentos de incumplimiento de resoluciones judiciales y todo esto se lo pasa a la fiscal delegada de asuntos europeos que curiosamente es una de las que entran dentro de ese grupo al que Pedro Sánchez premió con este codiciado puesto después de haberse erigido en azotes del Partido Popular en otras causas de corrupción y claro llega esta fiscal y dice no, no, no esto es una cuestión eminentemente administrativa que no lo veo que no lo veo el mítico y técnico que no lo veo que no lo veo efectivamente entonces claro es muy curioso que sea esta fiscal la que se lo ventila además en cuatro días como que dice cuando creo que realmente solamente el leer la querella entenderla porque digo yo que la fiscal no lo sé pero no tendrá tampoco unos conocimientos de agricultura recursos hídricos quiero decir que la querella quien la haya leído lo sabrá y la documentación que se aporta es para leerla tranquilamente asimilarla valorar todo ponerte a mirar fechas y se la ventila en dos minutos y dice no, esto no entonces yo creo insisto para mí más allá de lo que luego suceda de lo que se decida de lo que el juez decida creo que para mí la gravedad es que no se está ni siquiera haciendo una investigación de un tema que es gravísimo sobre todo Sandra con el importe del que estamos hablando efectivamente pero bueno Sandra muchísimas gracias y de la gente Carlos que está involucrada porque es verdad que otra de las cosas que dicen es que esto es del pasado pero hay que recordar que entre los querellados está el actual vicepresidente de la Junta de Castilla-La Mancha Guijarro efectivamente Sandra un beso fuerte muchísimas gracias a vosotros hasta luego bueno el Partido Popular ha entrado y ha dicho oiga déjense de historias y empiecen a dar explicaciones que esto huele muy mal una presunta una presunta estafa en el tratamiento del agua subterránea del Alto Guadiana donde presuntamente se han malversado hasta 1200 millones de euros de fondos europeos y estatales por parte del gobierno de Emiliano García Paje nuestro gobierno regional cerca de 3.000 agricultores ya han interpuesto demandas judiciales para denunciar esta situación Jesús Ángel y Fernando solamente os doy un dato más y os pido vuestro parecer que os parece todo lo que está ocurriendo porque a mí esta historia en cuanto tú le dejas al Partido Socialista partidas de este volumen 1.100, 1.200 encima en un asunto técnico y dices bueno bueno que empezamos y vamos para bingo esto que estáis viendo son los contratos públicos menores por supuesto no vaya a ser que haya concurrencia menores con una persona yo no sabía que una administración la Junta de Castilla-La Mancha para cerrar un acuerdo de asesoría servicios jurídicos en vez de irse a un despacho se iba a una persona particular esta persona es Paloma Jiménez Gómez ¿quién es Paloma Jiménez Gómez? Alcaldesa de Saelices ¿alcaldesa de qué partido? del Partido Socialista ¿qué es Saelices? Saelices es el punto donde está el embalse donde están algunas de las instalaciones claves ¿para qué? para el proyecto Tubería Castilla-La Mancha justo ese en el que le veían que hacía la inauguración Emiliano García Page bueno pues resulta que todos los años qué casualidad atención a las fechas año 23 año 22 año 21 año 20 año 19 bueno pues a partir de aquí comienza lo que se convierte prácticamente en una iguala para una persona del Partido Socialista relacionada con este proyecto ¿de cuánto es la iguala? de 15.000 si le suman el IVA 18.150 me parece que es más de 18.000 euros bueno pues ha tenido un contrato menor es decir adjudicado directamente por decisión política en el que se le ha dado por servicios jurídicos servicio de apoyo al área jurídica administrativa para la gestión y seguimiento lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo y esta persona evidentemente está relacionada digo yo digo yo se me ocurre debo estar malévolo yo no será que han cogido y determinadas partidas han decidido que las pueden utilizar ya que por lo visto ellos no deben tener crisis los demás sí en hacer determinados contratos a personas que están relacionadas precisamente con este caso con lo que estamos hablando porque me resulta muy llamativo oye que casualidad una persona física 15.000 15.000 15.000 15.000 que es una persona que es alcaldesa oiga por la alcaldía que se le pague lo que se le tenga que pagar pero porque tiene un suplemento a esto no le podríamos llamar los sobresueldos vía cheques ah no que aquí en vez de vía cheques vía contrato con dos narices bueno pues gastos de estos han empezado a aparecer dices ¿cómo huele esto? ¿cómo huele esto? pues hombre huele huele fatal ¿no? primero que cojan y adjudiquen un contrato menor a una alcaldesa es rarísimo en todos los sentidos porque bueno seguramente que para hacer un asesoramiento jurídico hay miles de bufetes de abogados en Castilla-La Mancha que son muchísimos más competentes que esta señora pero en toda esta trama de lo que hablamos yo creo que hay un elemento muy claro ¿quién se ha quedado con los 1.200 millones de euros? los 1.200 millones de euros tiene que haber alguien que se ha quedado y si según la querella está metido el vicepresidente según la querella los informes están hechos de forma fraudulenta por parte de Castilla la Junta de Castilla-La Mancha pues evidentemente es alguien que está en el gobierno de Castilla-La Mancha y alguien que de alguna forma ha beneficiado luego posterior al partido o a parte del partido eso siempre como funciona ¿no? lo vemos con los seres lo vemos con la corrupción del Partido Socialista que hemos visto antes y yo creo que esto no es para que coja una juez de turno en instrucción y diga que no hay indicios porque hay que investigarlo es que la juez yo creo que ni se ha enterado todavía ni por donde va el delito porque ni siquiera se lo habrá planteado ha venido la fiscal de turno por cierto muy cercana al Partido Socialista que de nuevo vemos como surpan las instituciones los fiscales están para defender al Estado no para defender a un partido político y ya está bien que haya fiscales que hayan estado al servicio del Partido Socialista y que encima le recompense de esta forma y que en media hora diga que no hay caso cuando este caso para entenderlo hay miles y miles de aristas y a mejor se necesita meses para estudiarlo y para investigarlo pero ahí vemos como siempre la trama del Partido Socialista como hay 1200 millones sin justificar como hay informes presuntamente falsos y en este caso como una juez que se quita balones fuera y luego una fiscal que al parecer está al servicio como siempre del mal Rapidísimo que tenemos que ir a publicidad Muy rápido si esto se tratará de informes técnicos estaríamos en un tema administrativo un contencioso administrativo referente a cuestiones técnicas pero aquí en el momento que hemos visto una derivación de fondos y que se apuntan delitos como la malversación el fraude y la falsedad documental que posiblemente se haya unido con la prevaricación nos encontramos ante un hecho penal puesto que no cabe otra posibilidad que saber qué ha pasado con esos 1200 millones y además el tema de las 300 millones de pérdidas o posibles daños que han podido ocasionar a los agricultores y a los bueno y a todo lo que haya podido dañar el problema es que tenemos aquí dos temas muy importantes penalmente esto tendría que entrar directamente y el hecho de que la fiscalía siempre nos encontramos la doctrina atucha frente a la doctrina botín quiere escurrir el bulto con lo cual las acusaciones populares son necesarias para levantar este tema y acabar en un procedimiento penal para fraude malversación prevaricación y falsedad documental bueno nos vamos a publicidad y volvemos con dos historias lo de la señora Borrás Laura Borrás la condenan por trocear contratos y darle contratos a un amigo y dice ella no me han condenado dice pues está ahí la sentencia pero lo mejor es que el propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en la propia sentencia la condena por eso y en la propia sentencia pide el indulto yo no había visto una cosa así en mi vida pero bueno y Ponsatí Ponsatí la que era consejera de educación hay que recordar que el 1 de octubre el golpe separatista se hace en esos colegios en los colegios públicos se ponen las urnas ella como consejera cede esos colegios se marcha claro como ha caído el delito de sedición porque lo ha borrado Pedro Sánchez lo ha borrado el gobierno del Partido Socialista ya no hay delito de eso se queda solo el de desobediencia entonces la aguerrida Gudari ella la gran combatiente revolucionaria decide que en ese momento sí que se atreve a venir bueno una detención de opereta etcétera y le ha regalado Pedro Sánchez el general una especie de heroína vamos a la publicidad y hablamos de todo ello en Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas complementos alimenticios alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo además regalo seguro por compras superiores a 70 euros no lo dudes visítanos o haz tu pedido en el 91446-0000 en el 91446-0000 y en parafarmaciamundonatural.es Hotel Las Dunas Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre Desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos Llame ahora al 918-33-13-35 y le regalamos un test de intolerancia alimentaria o visítanos en juanbravo55 y en naturhaus.es Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética Bueno pues vamos con lo que está ocurriendo en estos momentos en Cataluña dice el PSOE ¿Se ha normalizado? ¿Se ha normalizado? Bueno a men de las violaciones sistemáticas de derechos especialmente derechos a la educación no se puede elegir ser educado en la lengua española a men de los derechos a libertad de expresión tienes que andar con cuidado a men de los derechos a significarte políticamente tienes que andar con cuidado como te signifiques políticamente a men del despilfarro generalizado en promocionar el separatismo eso de hecho tuvo en el pasado se juzgó y tuvo una condena por malversación bueno a men de todo esto que estamos describiendo el maltrato a policías el marcado de niños el marcado de agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado bueno pues ahora resulta que hemos tenido exhibiciones no sé cómo calificarlas pero bueno lo voy a dejar en esotérico es decir un Tribunal Superior de Justicia de Cataluña condena a Laura Borras política abanderada insignia del separatismo la condena por trocear contratos y dárselo a un amigo o sea una cosa tan cutre y tan delictiva como esta bueno y resulta que en la misma sentencia el Tribunal Superior pide el indulto vale punto uno y punto dos se ha vaciado de tal manera el código penal que ha desaparecido Sedición que algunos de los que se fueron por el golpe separatista y estoy hablando de Ponsati ya deciden ellos grandes héroes deciden que ahora sí que vuelven ahora que saben que no los van a meter en prisión bueno vuelven y se produce pues una especie de fiesta patética y no se abunda en la cual resulta que gracias a Pedro Sánchez se acaba haciendo apología en plena fase de elecciones municipales fase de elección política con lo cual los partidos golpistas separatistas consiguen tener a sus héroes patrocinados por esa eliminación de delitos con lo que se pueden pasear por las calles y los mozos no saben ni cómo tratarlos así es la historia pero bueno déjenme antes que les hable de Simbolín y Megaflora y vamos con Sergio Fidalgo que nos lo va a contar bueno ya saben que el intestino aloja una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo Simbolín y Megaflora es un complemento a base de inulina probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera hacia el estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios así como de proteger nuestras mucosas además la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal al funcionamiento normal de los sistemas nerviosos e inmunitarios y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga pueden encontrar Simbolín y Megaflora en su tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural que lo quieren adquirir a distancia pues lo pueden hacer en ParafarmaciaMundoNatural.es la web ParafarmaciaMundoNatural.es o llamando al teléfono 91-446-0000 Simbolín y Megaflora de Mundo Natural bueno no sé si tenemos ya por ahí a Sergio Fidalgo Sergio ¿cómo estás? muy buenas encantados de tenerte te voy a poner los dos hechos fíjate la verdad que antes les he llamado esotéricos yo creo que más que esotéricos son reveladores de lo que está ocurriendo en Cataluña en estos momentos y te voy a pedir que los escuches o los veas el primero atención Laura Borrás asegurando con una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por trocear contratos y dárselos a un amigo dice que ella no está condenada pero es que lo más divertido de esta historia si es que hay algo que se le puede calificar de diversión es que el propio tribunal en la sentencia pide el indulto bueno vamos a verlo he hagut de demostrar y he pogut demostrar la meva innocencia davant del tribunal pero a l'estat espanyol ni tan sols això li ha estat suficient per impedir aquesta aberració judicial Sergio es que ya como esto ya parece no sé de ciencia ficción se nos ha quedado corto Julio Verne era un auténtico becario comparado con lo que estamos viendo vamos a ver dice que ha conseguido demostrar su inocencia pero dice que efectivamente ha sido condenada por una aberración judicial del estado español pero vamos a ver la sentencia era por trocear contratos y dárselos a un amigo básicamente si, si, si es que básicamente básicamente no es que ha sido ha sido eso y de hecho el amigo cantó y como el amigo cantó y colaboró con la fiscalía el amigo se ha librado y la hora borrada se la ha llevado para adelante y la aberración judicial es del estado o sea le traiciona el amigo al que ella le está dando dinero y la aberración judicial es del estado y además sale y dice que no ha sido condenada pero vamos a ver pero como que no ha sido condenada si acaba de salir la condena pero claro vamos para bingo Sergio va a resultar que el tribunal superior de justicia en la propia sentencia pide el indulto si, si, si así es así es si, si, si es como diciendo uy nos hemos pasado un poco vamos a pedirle el indulto para que no se enfaden estos separatistas es uy, uy uy que nos hemos atrevido jurídicamente tiene explicación uy que nos hemos atrevido a aplicar la ley uy, uy, uy que miedo si, si, así así, así Sergio defínenos o sea por qué andan con este mimo barra miedo con Laura Borras qué es Laura Borras y qué representa pues Laura Borras es la presidenta de Junts y representa digamos el sector más fanatizado de Junts pero que tiene su peso electoral por lo tanto lo que tiene mucho miedo sobre todo Junts y también sobre todo y también Pedro Sánchez es precisamente que bueno que se vuelva a agitar el escenario porque de hecho supongo que lo hablaremos de Ponsatí la avenida Ponsatí viene mucho en esta clave que Junts Puigdemont en este caso no quiere que Esquerra se quede todo en el pastel del separatismo catalán y por lo tanto está intentando mover de cada municipales al electorado más fanático y Borras que no olvidemos sigue siendo presidente de Junts y lo va a seguir siendo a pesar de que la han condenado porque en Junts han hecho una especie de cláusula en su estatuto de si te condenan por corrupción pues tienes que dimitir salvo que sea por persecución del malvado Estado español como consideran que es persecución es que eso está en la aprobación del último congreso y como consideran que es la persecución del malvado Estado español Laura Borras a pesar de ser condenada por corrupción se va a quedar por cierto que veo además los currículum oficial y siguen presentando a Laura Borras condenada siguen presentándola sobre entiendo que esto ya habrá parado porque está suspendida en el cargo pero claro es que era o es no lo sé dínoslo tú Sergio presidenta del Parlamento de Cataluña es decir para terminar de hundir la necesidad de dignificación de los cargos políticos esta persona su cargo era nada más y nada menos que el de presidenta del Parlamento de Cataluña suspendida desde el 28 de julio pero suspendida pero sí o pero no sí 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 sigue siendo presidenta suspendida de hecho no hay presidenta digamos escogida hay una vicepresidenta que hace las funciones de la presidenta de hecho de todas maneras Junts también intenta porque dentro de Junts hay muchos problemas porque claro el sector fanatizado de Junts quiere que Laura Borràs siga ahí pero claro el sector no fanatizado que quiere que Xavier Trías sea alcalde de Barcelona y tiene muchas posibilidades de serlo bueno lo que menos le interesa a Trías que está intentando pescar y esto no es chiste es cierto en el voto del PP Ciudadanos y Vox en Barcelona y lo está consiguiendo parece chiste pero lo está consiguiendo lo que no quiere Trías es precisamente es tener casos como el de la Borràs o como el de la Ponsatí y ya están pensando en un sector de convergencia o la nueva convergencia que se llama Junts quieren poner a una nueva presidenta del Parlamento que ojo es aún más fanática que Borràs se llama Ana Herra es la que fue alcaldesa de Vic y esta era la que decía que hablar en castellano que no que había que hablar en catalán a cualquier persona aunque no pareciera catalana porque había que integrarles esta es la que va a sustituir a Borràs según el sector moderado de convergencia pues vamos con el caso B Sergio Ponsatí aparece una vez vaciado el código penal con lo cual se puede pasear tranquilamente por Cataluña por Barcelona no pasa nada bueno vamos a ver el vídeo de la detención y nos lo comentas a ver Sergio explícanos esto aparece una persona que estaba en primerísima persona en el golpe separatista consejera de educación responsable de haber puesto los colegios públicos en vez del servicio de los niños donde estaban perjudicando a los niños familias y demás impidiéndoles un derecho recogido constitucionalmente a ser educados en la lengua española los pone los colegios públicos como sede en las cuales se desarrolle una votación inconstitucional ilegal etc etc bueno vuelve porque ahora ya sabe que ni prisión ni historia porque hemos erradicado los delitos por los cuales se podría haber enjuiciado encausado y metido en prisión a gente como ella vuelve se pasea el agente de los mosos no sabe ni que hacer le acaba por favor le importaría a usted señora que está bajo una orden de detención pero si no le importa vendría usted conmigo o sea esto es patético esto es patético todo esto por supuesto patrocinado por un señor llamado Pedro Sánchez que ha permitido convertir en heroína a una persona cobarde ella que salió corriendo que ha estado fuera hasta asegurarse por 300 vías que no iba a ser metida no en prisión sino en la antesala más cercana a 100 kilómetros de una prisión porque el único delito que quedaba vivo en estos momentos con acusación sobre ella era el de desobediencia y tenemos que observar esta peripecia extraña vergonzosa vergonzante a ver esto es básicamente un paripe obviamente si te fijas hay más hay como 10 hay 20 veces más periodistas que policías que hay un periodista hay un policía no sé cuántas cámaras no sé cuántos periodistas y la ponce a ti que hace hace como que se resiste pero que va hacia el coche mientras el otro el policía en vez de cogerla es que yo me acuerdo de la detención de rato que os acordáis de cómo le metieron la cabeza pues claro compáralo con esto un policía por favor venga usted venga no sea sea buena yo tengo una credencial pero sea buena por favor y al final se mete en el coche con el abogado y 200 periodistas es un paripe por supuesto pactado con los Mossos y que demuestra el nivel de patetismo al que ha llegado la política catalana porque claro tú lo has dicho es una golpista indultada y ese es el problema que como ha sido indultada ni siquiera va a poder acabar en prisión y montan este show se pasa por Barcelona chulea porque chuleó luego al día siguiente se fue de vuelta a Bruselas y siguió chuleando atacando a España y esto es consecuencia de Sánchez que una persona como esta una golpista que fue la consejera de educación recordemos que las escuelas se abrieron ese día entre otras cosas porque ella era la consejera y ella se encargó de conseguir que se abrieran el 1 de octubre pues resulta que bueno puede montar este numerito pero es que no pasa nada es que recordemos que hace dos días este viernes a una pobre enfermera gaditana que se le ocurrió criticar en redes sociales la exigencia de Catalán para tener una plaza fija en la sanidad pública la han echado este viernes y no ha pasado nada la han echado este viernes en Cataluña estas cosas pasan porque el gobierno de España lo permite punto indultos, sedición, malversación lo que toque no pasa nada tienen barra libre esto es lo que llama Pedro Sánchez normalización Sergio exacto un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias hasta la próxima cuando queráis os pido guinda y guinda de lo que acabáis de ver porque es que es surrealista no, no, totalmente lo que pasa en Cataluña es directamente que no hay ley y lógicamente lo que ha hecho Sánchez es acrecentar el problema de Cataluña sobre todo pues dejando a los golpistas pues fuera de la ley indultándolos y quitándoles los delitos de malversación rebajándolos y bajándola haciendo desaparecer la sedición esto está preparado lo ha dejado preparado para cuando se vaya de Moncloa preparen inmediatamente otro golpe de estado porque si preparan otro golpe de estado como dijeron en su momento según las leyes actuales no le pasaría absolutamente nada esto hay que darle gracias a Sánchez y a su pacto frankenstein que ha dejado la dignidad y la democracia y el estado de derecho español tirado por los suelos una persona como Laura Borràs que ha sido condenada a cuatro años y medio por falsedad documental y trece y trece inhabilitación que se le intenta además en virtud a una ley de 1870 una aplicación pues eso de un indulto parcial a dos años para que no cumpla la pena precisamente cuando resulta que bueno pues que nos encontramos en que es absurdo es un propio tribunal que pide una solución parcial referente a una condena que el mismo ha emitido y referente a lo segundo bueno lo primero es absurdo lo segundo es mucho más rebajado la sedición y la malversación lo único que queda es la desobediencia que la desobediencia en sí es un grado mínimo y luego vemos este show que se provoca directamente en las calles de Barcelona en clara ataque directamente a la unidad nacional que es lo que representa la ley directamente para todos los españoles esto es lo que tenemos en los tribunales en Cataluña y esto es lo que tenemos en la España actual bueno pues antes de que nos vayamos les adelanto en Distrito Televisión en nada Ari Global Show un programa de entretenimiento lo califican directamente ellos mismos desde la producción inspiracional bueno va a tener como invitados a grandes estrellas actores cantantes deportistas influencers figuras públicas absolutamente populares el propósito del programa y de ahí viene lo del nombre de inspiracional inspirar a los demás a través de experiencias de cada invitado van a pasar por ese programa Jennifer López Antonio Banderas Natina Tassa Prince Royce Alejandro Sanz Aquilo O'Neill Eva Longoria un montón de gente bueno cine espectáculo y todo ello además en Distrito Televisión bueno les deseamos la mejor Semana Santa ya saben incluso en vacaciones hay que levantar España todo un deber que se va a dar